El estudio también clasificó el consumo de carne roja como probablemente carcinógeno para los humanos, mientras que en la carne procesada encontraron suficientes evidencias de que la misma causa cáncer. Siempre el Ministerio de Salud ha mencionado puntualmente que los mejores productos son los productos frescos, no aquellos que tienen conserva, por lo cual seguimos recomendando sobre todo esto, que los productos, entre más fresco sea, es de mejor calidad. Los expertos concluyeron que cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer colorectal en un 18% y se investiga su relación con el cáncer de estómago. La mayoría de las carnes procesadas contienen carne de cerdo o de res, pero también pueden contener carnes rojas, aves, menudencias o subproductos. Algunos ejemplos son las salchichas, jamón, carne en conserva, carne seca, en lata y las preparaciones y salsas a base de carne. La próxima semana arrancan los Días Patrios, época del año en que muchas personas disfrutan las fiestas para consumir alimentos en la calle y en las rutas de los desfiles. Pero hay algunos aspectos que usted debe tomar en cuenta para hacer su elección. Primero vamos a ver a la persona que tenga su redesilla, su delantal, zapatos cerrados, eso y las manos limpias. Posteriormente donde tienen los productos deben tener los productos tapados por un lado y el manejo también de los coolers son sumamente importantes porque esta es la cadena fría que se debe utilizar para aquellos alimentos o productos perecederos como son las carnes. Los aceites reutilizados también están haciendo mucho daño a la salud de los panameños. Produce una sustancia que se vuelve tóxica al organismo y pueden promover factores de riesgo para aparecer enfermedades gastrointestinales y entre ellas el cáncer. Las enfermedades no transmisibles ocupan los primeros lugares de muertes en los panameños. Kaira Saldaña, TVN Noticias.